Oye, la casa del terror de mixtape, los del corazón negro, jejeje, guapo, Barbel, el de viernes 13, el terror de todos ustedes. Mera maleantes de cartón, ustedes en su vida han visto un bastón a mí que nadie me mencione porque yo soy un ratón, yo ando con los grises esperando en donde aterrice, ninguno va a volver a pisar donde yo pise, así nadie maleantea, yo nunca le bajo zombi, ustedes parecen arcoíris con esas combis, dime quién pone mi nombre en una sucia rima, frontean por el insta pero dan a cuenta rima, no existe nadie que supere cuando me transforme, todos estos son iguales, parecen un uniforme, el último informe que me dieron datos de ti humano que un día son maleantes y al otro son cristianos, yo estoy puesto pa' la guerra, mi nombre tú no lo manches, o fácil te ubicamos y te acomodamos el planche, no existe hombre que me meta miedo donde vaya, mencióname y te enterramos cerca y te la playa. Si tira espero que te prepare, pide a la virgen y a Dios que te ampare, tengo al de robo y no son solo collares, divido bando el capitán de los mares. Oye racha y grábame que voy a decir la realidad, que coreando y se mastique que artistas en navidad. No me soporte, ni un ponche en el pasaporte, dicen que trabajan mesa pero es en decando corte. Mi lápiz nadie lo iguala, tampoco tiene en mi musa, escribo hasta dormido, Quintaro, Goru y Medusa. Evoluciono, cambio estéreo si te pones mono, todos quieren la corona pero soy el dueño del trono. El más duro y el lápiz que tengo nunca me falla, ustedes son más fecas que el calendario maya. La trampa, te juro que yo voy a hacer la historia, lo tengo maquillándose el área respiratoria. Tengo más de cien canciones, llegó el cambio de gobierno, mi lápiz lo mandó Satanás desde el infierno. Oíste papá, cantando son unos chipichapas, el que dice que le mete, jura aunque se mete etapa. Si tira espero que te prepare, pide a la virgen y a Dios que te ampare. Tengo al de Rojo y no son solo collares, divido bando el capitán de los mares. Si tira espero que te prepare, pide a la virgen y a Dios que te ampare. Tengo al de Rojo y no son solo collares, divido bando el capitán de los mares. A tu propio hoyo con la pala, ellos dicen que son estrellas y no son ni luz de bengala. Que me lo estoy comiendo como en el buffet de Ziller, mi lápiz está cabrón, con él escribí a Hitler. Yo vengo de los tiempos del vivemba y de talo, eso es casi lo mismo que chilito Puy Gonzalo. Si no le tiro estoy crecido y si abuso es malo, diez años en el género y tú no has dado un palo. Mucho loco se la vive, mi lápiz lo ejecuta, los charros que me tiran va al ver los electrocuta. Sube los escalones, primero traza tu ruta y a mí no me mencionen hijos de mamá puta. Esto es concilio musical, dímelo Rachay, hoy el de Viernes 13. El maldito cabrón terror, los del corazón negro, Abdi Jara. Dímelo Chilas, Rudy, Bebo, Casper. Aquí hay mucho power, esta gente están como que cagado. Mencionen mi nombre y van a tener que comprar un panteón. El que le pone terror a las películas de terror, ustedes están copiando palabreos y dando el verdadero asco. Atentamente el que se busca más coreando que ustedes en party. Dímelo Bimbo, WRDMV, Gaspi. Dímelo Bimbo, WRDMV